Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. En este vídeo quería hablar de cuatro novelas cortas latinoamericanas que son perfectas según el criterio de Roberto Bolaño. Un artículo recogido en este libro, entre paréntesis. Recuerdo cuando yo, a principios del siglo XXI, debía ser 2001-2002, leí este libro entre paréntesis, llegué a un artículo que hablaba principalmente de los cachorros, de Mario Vargas Llosa, pero los juntaba con otras novelas que él decía que eran perfectas. Esas novelas son El coloreno tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, El perseguidor, de Julio Cortázar, que yo lo tengo en este volumen, El lugar sin límites, de José Donoso y Los cachorros, de Mario Vargas Llosa. Recuerdo que había leído tres y solo nos faltaba por leer El lugar sin límites, de José Donoso. Y entonces lo leí para completar esos cuatro libros de los que hablaba Bolaño. Voy a leer primeramente el párrafo donde Roberto Bolaño habla de esto y luego ya voy a pasar a comentar la impresión que me causaron o un resumen de qué van cada uno de esas cuatro novelas cortas perfectas de la literatura latinoamericana. Dice Roberto Bolaño En el recuerdo de mis lecturas juveniles hay cuatro novelas cortas escritas por autores que más bien solían escribir novelas largas. Cuatro novelas que al cabo de los años conservan toda su carga explosiva original, como si tras estallar en una primera lectura volvieran a estallar en una segunda y en una tercera lectura y así sucesivamente, sin llegar nunca a agotarse. Son, sin lugar a dudas, obras perfectas. Las cuatro hablan de derrotas, pero convierten la derrota en una especie de agujero negro. El lector que mete su cabeza allí sale temblando helado de frío o cubierto de sudor. Son perfectas y son ácidas. Son precisas. La mano que maneja la pluma es la de un neurocirujano y son también una fiesta del movimiento. De velocidad de sus páginas, la velocidad de sus páginas hasta entonces era inédita en la literatura de lengua española. Estas novelas son Vale, pues voy a hablar de estas cuatro novelas, además en el orden que las citas. La primera de las que vamos a hablar es del coronel, no tiene quien le escriba, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, que yo ya he hablado más de una vez de este libro en el canal porque he hecho un especial García Márquez y también tengo este libro comentado. Este libro se publicó originalmente en 1961. Ya he comentado una vez en el canal que al principio García Márquez, yo creo que se basaba en la prosa precisa norteamericana de estilo Hemingway, cuando los primeros libros de cuentos, los funerales de mamá grande, por ejemplo, o El coronel no tiene quien le escriba, o el libro La mala hora, y luego ya a los 60 hay un momento de evolución hacia el realismo mágico y hacia la exuberancia lingüística de 100 años de soledad. Sin embargo, El coronel no tiene quien le escriba, es una novela corta que se puede leer de un tirón. Yo he leído dos veces en una hora, más o menos, de una sentada y siempre me ha parecido magnífica. ¿De qué trata esta novela? Pues el personaje es un coronel, como dice la portada, que está jubilado, que participó en la guerra de los Mil Días junto al coronel, bueno, junto a Aureliano Buendía, que no sé si era, no era coronel, tenía que ser algo más alto que coronel, junto a Aureliano Buendía y se encuentra en su pueblo retirado junto con su mujer, esperando desde hace 15 años que le llegue una pensión. Los viernes sale de su casa y se acerca hasta la oficina de correos y hasta el río a ver si ha llegado en un barco la carta que le adjudica su pensión. Este hombre y su mujer, que ya son mayores, viven pobremente, además tienen un hijo que ha sido asesinado que se llama Agustín por repartir información clandestina política. Hay una tensión política en el pueblo en el que viven y como no tienen dinero van vendiendo todas sus cosas de valor. Lo más valioso que tienen realmente es un gallo que perteneció al hijo, lo que pasa es que se les va bastante dinero en alimentar al gallo. Están en otoño y las peleas de gallos empiezan en enero. El coronel tiene esperanzas de que cuando empiecen las peleas de gallos gane dinero con el gallo. Hay algún potentado del pueblo que ha elegido una corriente política posiblemente diferente a la del coronel que le quiere comprar el gallo pero hay personas, los amigos del hijo muerto, le entran el gallo, le dicen que puede ganar bastante dinero en enero cuando empiecen los campeonatos en la gallera y el gallo se va connotando de mucha tensión narrativa. Es decir, el gallo acaba simbolizando al hijo muerto para el coronel y se lo quieren acabar comprando las personas que posiblemente están detrás de su muerte. Y en realidad este libro trata sobre la dignidad, o sea, una persona que está dispuesta a hacer cualquier cosa para evitar que le humillen aunque se está literalmente casi muriendo de hambre. Es un libro muy bello, con un lenguaje muy preciso, unas metáforas hermosísimas, con unos personajes principales y secundarios estupendos. Así que esta es la primera novela corta perfecta de la que hablaba Bolaño, de 1961. El coronel no tiene quien le escriba. La segunda de la que vamos a hablar va a ser El perseguidor de Julio Cortázar, que es una novela indicada al propio Bolaño en ese artículo de 1959 y se publicó dentro del libro Las armas secretas. Yo lo tengo en este volumen de los cuentos completos de Cortázar, que debería volver a leer. Realmente este volumen yo no lo he leído. He leído los cuentos completos de Cortázar, pero las ediciones de Alianza, que estaban ordenados los cuentos de cualquier manera y no seguían el orden cronológico de los libros según fueron publicados. Yo lo tenía El perseguidor en un libro parecido a este, que son los libros que se llaman Alianza 100, que en los 90, la editorial de Alianza sacaba estos libritos pequeños, con novelas cortas o cuentos, que valían 100 pesetas, que el equivalente ahora serían 60 céntimos de euro, pero bueno, si saliera esta colección ahora, pues sería un euro o dos euros por el equivalente a nivel real con la inflación. Esta es la vecina orilla de Benedetti, que no estaba mal, pero yo tenía un ejemplar similar a este con El perseguidor de Julio Cortázar de 1959, pero se lo dejé a alguien que no recuerdo a quién y ese libro nunca volvió. Así que para mostrar la cámara, pues tengo que mostrarlo en este mamotreto, aunque están hablando de novelas cortas, y está aquí dentro, porque realmente aquí ocupa, como la letra no es muy grande, creo que 37 páginas. El perseguidor de Cortázar es un homenaje al músico de jazz, Charlie Parker, por el que Cortázar sentía fascinación. De hecho, el cuento o la novela corta está dedicada a la muerte de Charlie Parker. El personaje es un músico de jazz que puede evocar a Charlie Parker, que se llama Johnny Carter. Johnny Carter vive en París y ha sido una estrella de la música de jazz de los años 50. La historia va a estar narrada por un amigo de Johnny que se llama Bruno, que es un crítico de jazz y el narrador de esta historia. Bruno acude, cuando empieza la novela, a la habitación de un hotel de París para entrevistarse con Johnny. Allí vive malamente con su mujer, Dede. Johnny está enfermo, pero esta enfermedad no es una enfermedad física, sino más bien una depresión, una enfermedad mental y espiritual. Johnny es un personaje atormentado. Es un hombre que no comprende cómo funciona el tiempo. Recuerdo una escena, por ejemplo, en la que él iba en un trayecto de tren, que sabe que dura, no sé cuánto eran, 8 minutos en el metro de París, pero él está contándose a sí mismo una historia, un recuerdo, que le parece mucho más largo que esos minutos, no entiende cómo cabe una cosa en la otra. Es un personaje que está empezando a rozar la locura. Además, consume alcohol y drogas. Bruno intenta documentarse para escribir una biografía, que ya he dicho que es un crítico de jazz, sobre este hombre que ha sido un jazzman famoso. Parece que al final es como que a Bruno le resulta muy difícil entender la mentalidad de este hombre que queda retratado como un personaje estrambótico y genial y le cuesta comprender sus divagaciones. En realidad, el perseguidor del título es el propio Johnny Carter, que persigue algo que él mismo no sabe lo que es y el lector tampoco sabe si realmente existe, persigue probablemente el sentido de la existencia o algo así. Vale, pues ya llevamos dos de estas cuatro novelas perfectas. La tercera sería El lugar sin límites, de José Donoso, el chileno, que es la que me faltaba a mí por leer cuando leí el artículo de Bolaña. Había leído las otras tres y me faltaba esta y fue una de las motivaciones para ponerme a leerla. La acción transcurre en un pueblo del campo chileno que se llama Estación El Olivo. Es un pueblo en decadencia porque pasaba un tren pero ahora ya no lo hace, la carretera se ha desviado, ya no pasan los camiones. Es un pueblo moribundo. Bajo el mandato, digamos, de un cacique local que se llama Alejandro Crut, que va comprando todas las casas que se quedan vacías para extender sus viñedos. La acción principalmente transcurre en el prostíbulo del pueblo, que está regentado por la Manuela, que es un travesti local de 60 años. Y también vive allí la japonesita, que es su hija, que tiene unos 18. Hay un trama aquí de proporciones bíblicas. Además, se usa mucho simbolismo de la Biblia. Ya ha dicho que el pueblo se llama Estación El Olivar y el cacique local se llama Alejandro Cruz. El problema que va a surgir, el conflicto, viene porque la Manuela y la japonesita saben que Pancho Vega, que es un bruto local, está ese día en el pueblo, conduce un camión y ese día se pasa por el pueblo. El año anterior también se pasó por el prostíbulo cuando llegó al pueblo y generó bastantes problemas que fueron salvados por el cacique local Alejandro Cruz. El personaje de Manuela, este hombre travesti de 60 años, es el personaje más potente del libro. Es un personaje trágico que se siente doblegado por la enfermedad, la debilidad. Dice literalmente, entonces, claro, la vida no era tan mala y había esperanza para que una loca fea como yo. Yo creo que este personaje lo ha retomado en Tengo Miedo Torero, Pedro Lemebel, que es un homenaje, Tengo Miedo Torero, a este personaje de la Manuela, del lugar sin límites. La acción transcurre en un día, pero hacia la mitad de la novela hay un salto en el tiempo y nos acercamos al primer día que Manuela llega al pueblo. Y ese día acaba acostándose con la japonesa, que ya está muerta en el tiempo de la novela, para acabar engendrando a la japonesita, bajo la mirada omnipotente de Alejandro Cruz, que además es probablemente el padre de muchos de los agentes jóvenes del pueblo, incluida la japonesita y también el bruto Pancho Vega. El estilo es muy poético y está escrito en una tercera persona que a veces cede su voz narrativa a la primera persona. Esto también en la época lo hacía Mario Vargas Llosa. Ya decía en su artículo Bolaño que estos escritores eran amigos y estaban interesados unos con otros con lo que hacía. Entonces, en esa época de los 60 no era infrecuente que en una misma página los autores latinoamericanos pasaran de escribir en tercera persona, en el mismo párrafo, le cedían la voz narrativa al personaje y acababa el párrafo en primera persona. También hay un juego ahí folneriano y también con el tema bíblico también todos estos escritores, muchos, estaban influidos sobre todo por William Folner. La historia es tensa, sutil y repleta de matices. Me parece una gran novela corta, el lugar sin límites. Además, con una curiosidad, lo escribió José Donoso en poco tiempo, en dos meses, en la casa del jardín del escritor mexicano Carlos Fuentes, que era su amigo y estaba descansando José Donoso de la larga escritura de su novela más extensa que es El osceno pájaro de la noche. Quizá El osceno pájaro de la noche es un gran libro se queda más como deslavazado y esta novela corta es como más perfecta. Bien, pues llegamos ya a la cuarta novela de esta selección de novelas cortas latinoamericanas propuesta por Roberto Bolaño que es Los cachorros de Mario Vargas Llosa escritor peruano y este libro se publica en 1967. Nos habla el personaje principal Escuellar que llega al colegio Champanat de Miraflores en Lima y allí se hace enseguida amigo de sus compañeros que son El Choto, Chingolo, Mañaco y Lalo. Al principio de esta novela corta hay un perro que se llama Judas que ataca a Cuellar y le castra de un mordisco. Entonces los compañeros empiezan a llamar a Cuellar Pichulita, algo que al principio no le hace gracia pero luego se acostumbra. Cuellar comienza a hacer locuras para llamar la atención. Empieza a conducir muy rápido con el coche que le han regalado sus padres porque le están mimando mucho después del accidente con el perro y toda esta vida así loca y disipada de Cuellar parece que frena cuando llega al barrio Teresita de la que se enamora e intenta comportarse como un chico modelo pero Teresita le acaba abandonando por cachito, armilla y entonces Cuellar vuelve a las andadas. Tras una desgraciada aventura con Nanette que es una prostituta con la que Cuellar se queda hablando cuando sus amigos están teniendo relaciones sexuales con las compañeras de Nanette Cuellar vuelve a la vida desordenada. Se dedica al deporte pero hay una pulsión en él de muerte por este tema de la frustración sexual. La técnica que se emplea en la narración yo creo que es muy interesante porque se empieza hablando por la tercera persona del singular del peterito imperfecto de indicativo propia de la narrativa tradicional y luego se pasa a la primera del plural del mismo tiempo y modo porque el narrador es al mismo tiempo testigo del drama de Cuellar y uno de sus cuatro compañeros. No sé si se oye un ruido de fondo pero es que es el gato que está en el arenero o uno de los gatos porque el otro está... el otro se acaba de acercar al trípode de la cámara muy peligroso el tema. Nina, vete de ahí, anda, que la vas a liar. Vale, leo una frase para mostrar esto que estaba diciendo en teoría. Dice una frase Todavía llevaban pantalones cortos ese año Aún no fumábamos Entre todos los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo. Es decir, el narrador cuenta la historia desde fuera y a la vez desde dentro que esto era una idea narrativa bastante interesante. Vale, y hasta aquí estas cuatro novelas cortas propuestas por Bolaño que me he quedado pensando ¿por qué no habrá metido a Pedro Páramo de Juan Rulfo? Quizá porque no la consideraba tan corta o bueno, en ese artículo justo quería destacar esas porque luego estaba buscando en entre paréntesis y realmente habla muy bien de Juan Rulfo al que considera uno de los grandes escritores latinoamericanos. Bueno, yo quería hacer aquí ahora un juego que es, además de comentar estas cuatro novelas cortas de las que hablaba Roberto Bolaño voy a meter una quinta en esta selección de grandes novelas cortas que va a ser una del propio Bolaño Estrella distante que se publicó en 1996 y que a mí me parece otra de las grandes novelas cortas latinoamericanas. El narrador de esta novela es Arturo Belano que es un trasunto del propio autor Roberto Bolaño que ya apareció en un cuento de la literatura nazi en América y ese cuento lo expande a esta novela Estrella distante y luego será uno de los personajes principales de los detectives salvajes su gran novela y también aparece en alguno de sus cuentos. Bien, el narrador ya ha dicho que es Arturo Belano y desde su exilio europeo digamos habla de un poeta que se llama Alberto Ruiz Tagle que era un joven que aparecía por los talleres de poesía de la Universidad Concepción en el Chile de Salvador Allende y allí te habla Arturo Belano de cuando él iba a ese taller con su amigo Viviano y les gustaban las hermanas Garmendia que parecían sentir más atracción por Alberto Ruiz Tagle que por ellos cuando tiene lugar el golpe de estado de Pinochet en 1973 de repente aparece un poeta aviador que se llama Carlos Weiber y dibuja versos en el cielo de Santiago en el cielo ya del golpe de estado de Santiago y algunos de los personajes Viviano o Arturo Belano ven esos versos desde el estadio de fútbol donde hubo tantos presos políticos y todavía no sabe Belano que el Carlos Weiber que es un militar poeta que dibuja versos con un avión en el aire es el mismo Alberto Ruiz Tagle que iba a aquellos talleres de poesía que ahora se dan cuenta de que era un espía e iba a observar que ocurría en esos talleres que probablemente los militares consideraban que eran de izquierdas es una fábula este libro sobre el impostor y además sobre la fascinación de este impostor y hay un momento que Carlos Biden o Alberto Ruiz Tagle desaparece y de repente hay un detective que se llama Abel Romero que se pone en contacto ya en España con Arturo Belano porque hay alguien que le está pagando desde América probablemente y Belano sospecha que es su amigo Viviano pero eso no queda nunca claro que quieren encontrar y perseguir al poeta al poeta nazi entonces al final esto se convierte como en una novela de detectives y el final me parece asombroso me parece un gran final uno de los mejores de la novela corta latinoamericana además en la novela se encuentran como tres narraciones cortas se habla del director del taller de poesía que se llama Juan Stein que era un descendiente de judíos soviéticos que acaba sus días como un mítico revolucionario en el exilio también se habla del rival y amigo de Stein que era el poeta Diego Soto que tras una feliz estancia en el exilio en Francia muere asesinado por un grupo de neonazis y la historia de Lorenzo un homosexual pobre que un accidente pierde los dos brazos se emigra a Europa y acaba siendo el muñeco que está dentro de Kobe cuando se Kobe era la mascota de la expo de Sevilla de 1992 o sea es esta idea de Bolaño del relato dentro del relato bueno pues esta es otra de las grandes novelas cortas latinoamericanas en este vídeo como me suele ocurrir frecuentemente en los últimos tiempos se me ha olvidado colocar mis libros para hacer un momento de spam pero no pasa nada porque desaparece en mi cabeza de plano pero voy a cogerlos esto no es Bambi mi novela sobre el mundo del trabajo una crítica al mundo de las empresas norteamericanas de auditoría y consultoría con sirvo de narrativas tres hombres y tres mujeres yo estuve en una empresa de estas de las llamadas Bitfight que era Arthur Andersen sobre el año 2000 sobre esta experiencia hablo de este libro como una novela de terror y también tiene humor dejo un enlace a un vídeo donde hablo de forma más extensa de esta novela Los Insignes es mi novela de humor sobre el mundo de la poesía que es una sátira donde un poeta español frustrado que se llama Ernesto Sánchez habla a través de Sky con otro poeta que es nada menos que Kim Jong-un el presidente de Corea del Norte dejo un enlace por si alguien quiere ver un vídeo donde hablo más extensamente de este libro y Caminaré entre las ratas mi novela más extensa que habla de un hombre que tiene 39 años que está a punto de cumplir 40 la historia está ambientada en el Madrid de 2013 en plena crisis económica de 2008-2014 y habla de lo íntimo de este personaje de lo social es una crítica al mundo del trabajo habla de la familia habla de todo un poco lo que se me ocurrió dejo vídeo también y ya aquí sí que me voy a despedir los gatos están saltando ya no sé si la van a liar me van a tirar la cámara pero bueno lo vamos a dejar aquí adiós hasta luego